¡Peladito, peladito! Para ti, para ti. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Va, para ti. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hace tiempo que no pasas por aquí. Qué bueno verte. Desde que te fuiste, todo está distinto y diferente. Sé que sigo siendo el mismo. Siempre con la misma gente. No te hagas el ritmo, algo de peso. Me contaron que estuvieron. Conversando con la luna. No hace falta que mis ricos no tengas cariño y comparte. Ya le puse en nuestra historia un buen final y un burro aparte. Te debo confesarme en este año. Busca entre los viejos la receta por olvidarte. Busca una manera de sacarte del camino. Pero ahora que te veo, sé que no será tan fácil ser tu amigo. Cuéntame que sigo en tu vida. ¡Pura! Cuéntame que sigo en tu vida. Cuéntame que sigo en tu vida. Cuéntame que sigo en tu vida. Renato, Salim, mi hermano, Zambita, Giseli, Celeste, por aquí la vida sigue repitiendo el calendario, por aquí los meses siguen María Felipe Vences, hijo querido, a ti que te encanta y amargo Pero ahora que te veo sé que no suena tan fácil de que voy bien Cuéntame que has sido de tu vida, nene Cuéntame que estabas confundida, nene Cuéntame que sientes si me miras, dame una ilusión Baby Gaby Cuéntame, nos vemos del pasado, no, no Cuéntame, la vida te ha cambiado Cuéntame que sientes si me miras, el tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas Seguida Mona Abri los ojos de repente ya no estás Yo no respondo si te tengo frente a frente y si me olvides Yo me quedo hasta mañana Cuéntame, mi amigo de tu vida Cuéntame que estabas confundida, nene Cuéntame que sientes si me miras, el tiempo me ha cerrado las heridas Me besos de repente ya no es nada Cuéntame que vas, cuéntame que sientes si me miras, cuéntame que sientes si me miras, cuéntame que sientes si me miras, el tiempo me ha cerrado las heridas ¡Bájate! 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 ¡Para la vida! ¡Bájate! 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 ¡Bájate!